¡Sigan disfrutando! ¿Cuál es la diferencia de la gestión pasada a la gestión del actual gobernador del estado? Si ha disminuido o ha aumentado considerablemente la criminalidad y la inseguridad en nuestro estado. Sí, fíjate. Todo gobierno tiene una gestión en materia de seguridad. El tema que debemos evaluar los ciudadanos es si esa gestión ha sido positiva y si los resultados se han traducido en menos homicidios, en descenso de algunos índices de criminalidad. Te hablo en el tema del robo de las escuelas. Aquí existía, y la gente lo sabe, un programa de protección escolar donde los representantes cuando iban a dejar a sus niños en las escuelas, más que todo públicas, en algunas privadas, circulaban por ahí 3, 4, 5, 6 motorizados porque creemos que, en eso que decíamos en el espacio pasado, que la educación es lo que va a sacar adelante nuestro país y en eso apostamos quienes estamos en la vida pública. Ahora, no solo los antiguos gobernadores. Yo pudiera decir que en la gestión de cualquiera de los gobernadores anteriores yo pudiera criticar en materia de seguridad. Eso lo podemos hablar en cualquier momento, pero nosotros le hemos propuesto al gobernador que podemos importar planes de, por ejemplo, las favelas en Brasil. Podemos importar planes como, por ejemplo, en Medellín, en Colombia. Nosotros creemos, y así lo hemos analizado después de estudiar algunos de estos planes en otros países, en América Latina, que es necesario un desarme urgente de la población venezolana. Amnistía Internacional ha dicho que en Venezuela hay más de 10 millones de armas ilegales en el país. Las cifras que anuncia el gobierno nacional, y te hablo de las armas porque tiene que ver y está intrínsecamente ligado a todo el tema de seguridad, nos da risa, cifras irrisorias. No, destruyeron 146 armas, no, destruyeron 200 armas. Hay millones de armas ilegales en el país que nosotros apostamos que participen todos los gobiernos. Y cuando nosotros conquistemos el nuevo gobierno, que estamos muy cerca, esa luz se está encendiendo al final del túnel porque la gente sencillamente ya rechaza en un 85, 90% quienes nos están gobernando. Convoquen en ese nuevo gobierno a todos los niveles de gobierno para participar en un gran desarme nacional. Esa ley se aprobó en la Asamblea Nacional, se dejó engavetada, y ahora el último ministro, Rodríguez Torres, o el pasado ministro, Rodríguez Torres, salía a nivel nacional, recordemos cuando asesinaron a Mónica Spir, la actriz venezolana, y a su esposo. En ese momento, como era una gran conmoción nacional, salió por todos los estados a anunciar que iba a desarmar a la población venezolana de los delincuentes y todavía siguen las armas en la calle. Con esas mismas armas nos están atacando al pueblo de Venezuela. Y algo muy simple que nos está ocurriendo a los venezolanos. Estamos encerrados en nuestras casas, el tema del delito y la inseguridad se ha vuelto costumbre, se ha vuelto regular, y nosotros creemos que este estado de desasosiego, de inseguridad, es normal. Pero en cualquier país del mundo, Ecuador, Colombia, tú puedes caminar en una plaza pública sin estar mirando para los lados porque te van a atracar. Quiero aprovechar esta oportunidad para tocar el tema político, pero antes quiero preguntarte, ¿cómo evalúas de qué manera se pueden las medidas? ¿Qué medidas toma el Consejo Municipal de Maracaibo ante toda esta denuncia que ustedes han venido realizando? ¿Cómo evalúa el Consejo Municipal de Maracaibo? Sí, fíjate. Nosotros, todos estos problemas de la inseguridad, se los voy a interrelacionar, a dirigir a tres problemas que tiene la ciudad. El primero, la materia de alumbrado público. Alumbrado público, las calles de Maracaibo están en tinieblas, están en penumbra, y eso no es Leonardo Fernández que está diciendo mentiras, la gente sabe cuando agarra las principales arterias viales de Maracaibo, como ven que están apagados. Ese es un tema, de que la ciudad esté oscura, que se incremente el delito. Por ejemplo, en el puente de Siruma, estaba circulando un mensaje por las redes sociales y algunos teléfonos, había unos grupos que hacen vida en Siruma, buscando que, parando a los carros que circulaban por ahí, a la gente que manejaba, lo paraban, lo bajaban y lo atracaban. En el tema del alumbrado público. En el tema del agua, hay unas bandas que se dedican a abrir y a cerrar las válvulas con el tema del agua, y nosotros hemos dicho, si no aseguramos, no garantizamos la seguridad de, por ejemplo, el camión Cisterna, que va a una comunidad, y nosotros del Consejo Municipal aprobamos una ordenanza, por cierto, que la vamos a actualizar, y ahorita te doy una primicia de eso, el camión va a la comunidad, tiene una calcomanía que dice que tiene que vender el camión alrededor de 2.000 bolívares del agua a la hora de la distribución, y el camión Cisterna fácilmente lo venden 7.000 y 10.000 bolívares. Ahora, ¿quién hace el control posterior? Eso lo dice la ordenanza municipal, lo hacen los cuerpos policiales. ¿A quién están a cargo los cuerpos policiales? Del gobernador y todo el gobierno nacional. Es decir, nosotros, tengo que decirlo con mucha sinceridad y humildad, los instrumentos legislativos que estamos llevando al Consejo Municipal, y aún los que están vigentes, estamos jugando a visión de futuro, porque los cuerpos policiales, si no tenemos una policía municipal, que garantice el cumplimiento de estos instrumentos legislativos, lamentablemente eso no se puede cumplir, pero no vamos a decir, y no nos vamos a quedar en eso. Vamos a seguir trabajando, legislando, proponiendo, como por ejemplo, estamos trabajando en tres ordenanzas. Una, una muy novedosa, que es la, queremos que las redes sociales sean patrimonio del municipio, y que todas las transmisiones de las sesiones, perdón, se hagan a través de una transmisión de un canal TV, vía las redes sociales, con cada red social, debe tener un lenguaje. Fíjate lo que hizo la Asamblea Nacional, algo así estamos haciendo. Propusimos la ordenanza del Consejo de Seguridad, ya se aprobó en primera discusión. Nosotros, el Consejo Municipal, aportamos un grano de arena al gran flagelo que vive el país en materia de seguridad, y en todos los problemas, pero no tenemos ni recursos, ni patrullas, ni cuerpos policiales para poder garantizar esa supervisión y ese seguimiento que tienen todos los temas municipales y nacionales. Cambiando un poco el tema, las rectoras del CNE enviaron un comunicado y desestimaron lo que es el referéndum revocatorio, el 20%, que ya estaba previsto para el 26, 27 y 28 del mes de octubre. Yo quiero que tú me digas cuáles son las medidas que va a tomar la mesa de la Unidad Democrática y el Partido de un Nuevo Tiempo en respuesta a esta medida tomada por el CNE. Sí, fíjate. Nosotros primero desde el partido, tenemos un líder que es Manuel Rosales, que fue fundador de nuestro partido, gobernó el Estado en dos oportunidades, perseguido, siete años perseguido, un año en la cárcel. Se le fue otorgada una medida a casa por cárcel. Nosotros siempre hemos estado en la defensa de la ignominia, en la defensa, perdón, defendiendo lo que viene siendo un Estado probo, una persona probo que debe estar en la administración pública. Nosotros queremos decirle que esa decisión del referéndum revocatorio, de postergar el referéndum revocatorio por la vía administrativa, es una decisión irrita porque es inconstitucional, porque se nos está cortando y cercenando el derecho a elegir. Ahora, estamos anunciando en Maracaibo que vamos a tomar Maracaibo, y no solo Maracaibo, a nivel nacional, Caracas, lo ha dicho el diputado de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, y el gobernador Enrique Capriere Radosque, y todos los voceros principales de la unidad. En Maracaibo vamos a tener dos puntos, la avenida 5 de Julio y la Universidad José del Gordo y Ordaneta, queremos decirlo. Si la unidad considera necesario tomar las principales calles y avenidas de Venezuela, y por eso convocamos a la gente con responsabilidad a una protesta cívica, organizada, no violenta, en función de garantizar los derechos que tenemos todos los venezolanos, que están en nuestra constitución bolívariana de Venezuela, lo vamos a hacer, porque la gente está cansada. ¿Para qué día está previsto? Para el miércoles, el próximo miércoles esa protesta se va a dar a nivel nacional, en algunos estados vamos a ir al Ministerio Público, en otros estados otra será la estrategia, pero tenemos que decirle al gobierno y convocar a la gente a esta lucha que es ineludible por la historia de Venezuela. Nos han violentado la constitución bolivariana de la República, nos han violentado los derechos humanos, pero nosotros no nos vamos a parar ahí. Convocamos a la gente a que no perdamos la fe, a que tengamos mucha esperanza, que todos unidos, porque esto no es un problema de los partidos políticos, no es un problema de los políticos. Pregúntese usted, señora, pregúntese usted, señor joven, estudiante o persona que trabaja en la economía informal, ¿qué puedo hacer por nuestro estado? Eso lo dijo un expresidente de los Estados Unidos y yo quiero parafrasear esa frase, porque es un problema de todos. Todos estamos convocando marchas a nivel nacional para poder derrotar por la vía electoral y pacífica al gobierno nacional y usted también tiene que participar. Ya para finalizar, quiero que me comentes un poco algo que ha hecho un poco de ruido en todas las redes sociales. Se ha venido comentando, luego de lo que fue la aprobación del presupuesto 2017 por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, él hizo un llamado a todos los gobernadores y alcaldes de la oposición, que si estos no firmaban este presupuesto, simplemente no van a recibir los recursos que se estiman para el mismo. Se ha dicho a través de las redes sociales que la alcaldesa de Maracaibo firmó este presupuesto aceptando lo que fue el llamado del presidente de la República. ¿Cuál es la respuesta y cuál es la realidad de esto que se ha venido comentando? Sí, fíjate, la alcaldesa ha dicho que no firmó el documento. Ahora, tengo que decir, y eso me duele porque soy parte de la unidad, que hay algunos sectores interesados dentro de la propia oposición de crear campañas, como tú decías, a través de las redes sociales para tergiversar una realidad. Eso lo quisieron colocar con la salida de Manuel Rosales. Fíjate que salió Ledesma, salió Ledesma, le otorgaron casa por cárcel, le otorgaron casa por cárcel a la Ceballos y nadie dijo nada. Ahora, de que el gobernador del Zulia, porque es el caso más simple según los abogados, porque no tiene nada que esconder, pudiera llegar al estado Zulia en unos meses, en unos años, y poder ser el nuevo gobernador, eso le causa algún tipo de recelo a posibles candidatos a la gobernación del estado Zulia. Y tengo que decirlo, y me duele, porque es la unidad. Sin embargo, tenemos nuestras diferencias, pero estamos unidos y consolidados en función de derrotar al gobierno nacional y que el país vuelva a brillar, como en tiempos de otrora, y que nosotros podamos recatar la institucionalidad en el país. En eso apostamos y en eso estamos trabajando. ¿Tus redes sociales para todas las personas que quieran seguir? Ok, mis redes sociales son LeoFernándezF, LeoFernándezF. Estas son las dos redes sociales que tengo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, nos amamos. Bueno amigos, ustedes no se despeguen de la sintonía del canal 11 del Zulia, que ya regresamos con mucho más del Zulia por dentro. Leonardo Fernández fue mi invitado el día de hoy. Ya regresamos. ¡Gracias! Gracias.